Ante el deslizamiento y daños de Navía y Barra la Esperanza, registrados el anterior domingo, el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, mantuvo este lunes una reunión con los moradores con el fin de agilizar ayudas técnicas de la institución y evitar más estragos. Y lo que hemos venido nosotros acá a conversar con los dirigentes de las comunidades es para pedirles su apoyo también, para poder ya intervenir con nuestra maquinaria, como ustedes han podido escuchar, todos lo que piden es que se rehabiliten las acequias y las quebradas que históricamente existían. El presidente de la Junta Parroquial de la Esperanza señaló que la ayuda para el sector demoró, creando preocupación en los ciudadanos. Luego que se dio inmediatamente la lluvia, aproximadamente a una hora, que yo me comuniqué ya con las autoridades, estuvieron las maquinarias aquí. Y empezamos a trabajar, a desalojar todo lo que los adoquines que se vinieron a dar acá en el estadio de San Pedro, pues hemos desalojado, hemos pasado toda la noche, no hemos dormido. Ante estos acontecimientos, Pablo Jurado ha sugerido al gobernador de Imbabura se activa el COE con el fin de canalizar recursos y remediar los daños viales y estructurales que dejaron las lluvias y declararlas en estado de emergencia. Sin embargo, también yo he conversado esta mañana con el señor gobernador para que convoque al COE y el COE igualmente pueda dar las directrices necesarias para que haciendo uso de mis facultades yo pueda declarar en emergencia específicamente a esta zona de la Esperanza donde hay mayores daños. Con imágenes de Galo Vinuesa, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.